Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, yo soy Nanami y os traigo pues un tarot interactivo sencillo, tarot de sí o no, ¿ok? Ya sabéis, el montón está dividido en tres, perdón, la baraja está dividida en tres montones. El montón número uno es la selenita, el montón número dos es la labradorita y el montón número tres es el cuarzo, transparente, cuarzo en bruto, punta de cuarzo, ¿vale? Te voy a dejar unos segundos para que puedas escoger, ¿ok? Ya sabes, déjate llevar por tu intuición, si no te da tiempo puedes pausar el vídeo. Bien, pues yo voy allá con la opción número uno, selenita. Grupo número uno, selenita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Concéntrate en tu pregunta para saber si el tarot te quiere decir sí o no. Vamos a ver... ¿Qué dice el tarot para el grupo número uno? Tenemos una reina de oros que nos estaría hablando de estabilidad. Es una carta también de mucha prosperidad. Tenemos el cinco de bastos, el loco, la justicia, el rey de copas, el dos de espadas y el cuatro de bastos. Definitivamente es un sí, ¿vale? Porque te habla mucho de equilibrio, de conseguir las cosas a largo plazo, de un nuevo comienzo, a pesar de que a lo mejor hay gente a lo que... La cual a esta decisión que tú vas a tomar quizá no le siente del todo bien o quizá te pueda representar un poquito de conflicto, ¿vale? Pero estarías teniendo, lo que te digo al final, ese nuevo inicio y esa celebración. Te están diciendo que tú celebres quizá algún final que tengas aquí, pues por finalizar, válgame la redundancia, ¿no? A modo general, son cartas que te pueden estar hablando también de comprensión, de firmas de contratos también, sobre todo si no sabes si cambiar de trabajo o no. Lo que pasa es que el dos de espadas aquí, al final de la lectura, aunque para sacar la conclusión yo miro la última y la primera, me estaría hablando de que a lo mejor a futuro tendrías que quizá volver a decidir o tendrías que volver a escoger un camino en base a este camino que tú ya vas a escoger ahora, ¿vale? Entonces, te lo digo más que nada porque el loco representa ese nuevo camino que tú vas a iniciar. De hecho, el loco es una carta como muy inocente en ese aspecto, pero no malaspectada, sino inocente de que tengas fe en que ese nuevo inicio va a resultar. De hecho, ya te digo, no lo hagas por impulsividad, sino que tienes que pensarte bien las cosas, tienes que ser justo o justa, clara y honesta, trabajar también lo que es esa compasión, pues para no quedarte como a medias, ¿no? Porque ya te digo que este dos de espadas al final te volvería quizá a decir, no que vayas a volver a entrar en el mismo círculo o ciclo que estás ahora mismo en decisión, pero sí, esta decisión abarca o incluye que a futuro tengas que volver a tomar pequeñas decisiones. No sé si me he explicado bien, pero ya me entiendes, ¿no? O sea, conlleva, esa es la palabra, esta decisión, este sí conlleva que a futuro es probable que tengas que volver a escoger, pero no de una manera tan grande como ahora, sino pequeñitas cosas. Pero ya te digo, el cuatro de bastos es una carta que también te habla de eso, de estabilidad, de prosperidad, de celebración. Entonces ya te digo, es un sí, está muy bien aspectado, los arcanos mayores que tienes como el loco y la justicia, o sea, te están hablando de un sí rotundo. Al menos también es como advertirte de no hacer quizá las cosas con mucho impulso, sino ya pensando como una reina de oros en cómo le vas a sacar partido o en cómo a futuro, pues todo esto puedes recoger esa cosecha, ¿ok? Eso es lo que tengo para ti, grupo número uno, es por haberte ayudado, que estés muy bien. Chao, chao. Hola, hola, grupo número dos, Labradorita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot respecto a si es un sí o es un no. Piensa bien en tu pregunta, concéntrate. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot para el grupo número dos, Labradorita. Ok, vamos allá. Tienes una reina de copas, seis de oros, cuatro de espadas, la muerte, la suma sacerdotisa, el sol, con la luna. A ver, yo veo que sería un no por el momento, ¿vale? Porque el cuatro de espadas te habla de estancamiento, ¿vale? Bueno, más que estancamiento te habla de que todavía es una situación que te tienes que pensar mucho y además te habla mucho de dejarte llevar por la intuición, ¿vale? Yo siento que dentro de poco vas a ver las cosas claras, pero por ahora te están diciendo no. Por ahora guarda silencio, te habla de cosas que todavía no están claras, que serán claras, ¿vale? Porque tienes la carta del sol aquí. Serán claras dentro de poco, pero te están diciendo que por ahora no hagas movimiento, ¿vale? Sea lo que sea, ya sea con una relación, ya sea con un trabajo. Me están diciendo que las cosas deben cambiar, deben sufrir un cambio fuerte antes de que tú puedas ver esas cosas con claridad, antes de que tú puedas tener claro que es un sí o qué o lo que quieres hacer, ¿vale? Antes de lanzarte. Por ahora es un no, está muy claro. Tienes cartas, como te digo, de que primero se necesita hacer cambios, de que la suma sacerdotisa, o sea, tú debes trabajar la paciencia y debes aprender, más que aprender, ¿cómo te diría? Debes guardar discreción, no es el momento a lo mejor de decir algo en público ahora mismo, ¿vale? Es que yo creo que incluso aquí hay gente que te podría, gente que sabe cosas, te podría estar ayudando. Entonces yo creo que tienes que esperar el momento adecuado, será como una señal que tú recibas, que digas, vale, ahora, y todo te va a llevar, o sea, te va a venir a través de tu intuición o a través de una persona muy intuitiva también, o que sabe cosas, porque recordemos que en la misma lectura estás teniendo tanto la suma sacerdotisa como la luna, que son dos cartas de secretismo, de lentitud, de retrasos, ¿vale? Por un lado te puede hablar de mentiras, por otro lado simplemente de ser discreta ahora mismo, o de no moverse, o de esa persona en general que te aportará claridad, que quizá te dice una palabra clave llegado el momento que tú digas, Eureka, esto es lo que yo necesitaba para ver esta situación con claridad, por eso antes todavía no debía hacerlo, no debía moverme. Yo lo estoy viendo, perdón, bastante claro, ¿eh? O sea, de momento es un no. Y sobre todo si tú te encuentras en un momento demasiado emocional, como lo es con esta reina de copas, que puede representar, sí que es la intuición, pero también te puede representar demasiada emoción, y te están diciendo que te calmes, en el buen sentido, ¿vale? Que pongas en orden ideas, pensamientos, emociones y sentimientos. Es como si tú te lanzaras ahora esto, obtendrías limosna, ¿vale? No obtendrías algo grande, es toda la lectura te está diciendo, espérate, las cosas deben sufrir un cambio o esta situación debe cambiar primero, y es más, tú dentro de poco tendrás claridad, pues para poder moverte, pero por ahora es momento, ya te digo, de no hacer nada, de hecho de pensar y poner en orden, como te decía, emociones, sentimientos, ideas, pensamientos, ¿ok? Grupo número dos, espero haberte ayudado, te mando un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Chao, chao. Grupo número tres, cuarzo transparente, espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver si el tarot te dice sí o no, concéntrate en tu pregunta, que sea clara y concisa y vamos a ver qué te dice el tarot para ti, grupo número tres, cuarzo transparente. Vamos a ver qué tenemos, primera carta es un as de oros, el mundo, sota de copas, as de copas, sota de espadas, reina de bastos y el mago, es un sí, ¿vale? Es un sí rotundo, se te abren caminos, ya sea para iniciar una nueva relación, tanto con el as de oros, que puede ser estable a futuro, como con el mundo, empezar un nuevo ciclo, las intenciones quizá de esa persona con esta sota de copas, ¿vale? Que estén, esa persona quizá esté comenzando a enamorarse de ti. El as de copas es ese inicio de enamoramiento también, de relación. Y con el mago también es una carta de tú ponerte en acción, ¿vale? De no, en este caso no es, no hagas nada, que va a ser un sí, sí o sí. No, el mago es una carta, ya te digo, de no ponerte límites. Fíjate cómo esta chica tiene el infinito. O sea, me gusta mucho este tarot porque está representado literalmente en las situaciones de la vida cotidiana de ahora, ¿vale? Entonces, es un tarot moderno, ¿vale? Entonces, sí que con estos infinitos que tiene no solo te habla de la inteligencia, actuar con inteligencia, sino también de que esta persona no se pone límites porque sabe que tiene todas las herramientas, toda la inteligencia, lo tiene todo a su favor para poder manifestar lo que desea, porque el mago manifiesta, ¿vale? Entonces, es un sí, ¿ok? Al tener sotas y reinas y tal, simplemente me hablan de la creatividad, me hablan de lo que tú puedes, del aprendizaje que tú puedes realizar, ¿vale? Me habla un poco de equilibrio porque fíjate, por un lado están las emociones, por otro lado está la mente concreta, que serían las espadas, ¿vale? El pensamiento, lo que es la comunicación, o sea, está todo como para ir en marcha, para ir bien. Si has preguntado por sentimientos, esa persona se plantea el hecho de una relación estable contigo. O sea, si estáis en, es lo que siempre digo, si estáis en contacto cero, no, ¿eh? No aplica. Es si seamos realistas, ¿vale? Si estás conociendo a alguien, etcétera, ves que las cosas van bien, entonces, sí, 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 si tú le ves, además muestras de cariño, etcétera, que está por ti, ¿vale? Sí que es, sí que tiene sentimientos. Si le gustas a alguien también, a alguien que a lo mejor, pues, forma parte de tu círculo, etcétera. Si has preguntado por un nuevo trabajo, va a ser un sí y va a dar sus frutos porque le vas a gustar a las personas con las que vas a trabajar en el aspecto, pues, profesionalmente hablando, ¿vale? Y esto va a dar sus frutos. Piensa que empiezas con un as de oros y terminas con una reina de bastos, que es creatividad pura y dura y es el hecho de hacer también, ¿vale? Y es esa pasión también, ya sea a nivel profesional o a nivel sentimental, ¿vale? Entonces, es un sí, pero no te quedes quietecita o quietecito, sino que el mago se consiente de todo lo que tú tienes para poder actuar y para poder llevarte esta situación a tu terreno en el aspecto más positivo, ¿vale? Comunicación vía online también veo, que lo sepas, está muy bien aspectado. El mago se comunica, pero el mundo también se comunica vía online. Y esa situación que a largo plazo te llena, te trae satisfacción, ¿ok? Esto es lo que tengo para ti, grupo número 3. Espero haberte ayudado, que estés muy bien. Chao, chao.